Ya voy a soltar bastante tiempito, pero no conozco a nadie que me guste, hasta ahora. ¡Nadie! Pero, ojalá, quiero a alguien en México, porque también digo, ¿de qué sirve que me guste acá? Si yo no vivo acá y ni quiero vivir acá, yo quiero seguir trabajando en México. Entonces, prefiero volver a México y a ver si conozco algo por ahí en Monterrey. Así como Sheila. Oye, el novio de Sheila está soltero, porque ahora se han pegueado. ¡Ay, no! ¡No, pues! ¡Me voy a agarrar sobre el pecho! Pero la vez pasada ella no te quitó un novio, ahora es tu momento de devolverle el golpe. No, no, ella a mí nunca me quitó un novio, porque Sheila nunca me metió contigo. A Paula, fue a Paula. Siempre es porque todo bien. Y a Paula. Pero, de hecho, sí lo vi a su novio una vez en una discoteca. No es mi tipo. ¿No? ¿Por qué? Muy gordito. No, es que no me gustan tan blancos. Yo quiero algo más latino, más morenón. Así, el novio francés que tenías antes en Dubái era un... Era moreno, él era negro, negro. ¡Negro, negro, negro! Moreno es poco, negro, hay que decir la verdad, negro. Así te gusta. Negro, negro, negro. O sea, ¿te gusta el tipo de advíncula? ¿Tipo de advíncula? No, tampoco, tampoco. Es que... ¡Tipo de advíncula, pero con plata! ¡No, no, 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 no. Así que... Pero la verdad, la verdad, yo estaba con el último chico, era rubio, ojos celestes, el anterior era negro, el otro era como que blanco, cabello negro. O sea, yo no tengo un tipo definido, pero digamos que si alguien te gusta su personalidad, su trato, cómo te hace sentir, no importa el... ¿Y dónde fue que conociste o que lo viste al novio de Sheila, a Sir Winston? ¿En qué año? Ah, lo vi, no, hace poquito, estaba en una discoteca en México, estaba en una que se llama Love. ¿Solo con Sheila? Un amigo estaba. Ah. No, con Sheila no estaba. ¿Sin Sheila? Sí, de hecho, sí, de hecho así como que lo vi de lejito y supe que era porque ya lo habían puesto en las redes, pero no, ni lo conozco, no es mi amigo. Ah, o sea que este, o sea, suele ir, acabamos de descubrir que juegueaba sin Sheila, ¿no? Se iba a México, a México, a la Ciudad de México y se iba a discotecas. Ah, vaya, bueno. Pues a mí como que nunca me lo presentó ni nada, porque yo tampoco le iba a saludar ni nada, pero sí sabía. Pero lo reconociste, sabías que era él. Ah, bueno, entonces yo creo que esto ya era una... Bueno, el año pasado ya fue, ¿no? Pero igual, ¿no? Si se está divirtiendo solo en una discoteca, no sé, ¿no? Yo creo que... No, ojo, no estaba con chicas ni nada. Pero igual, ¿no? Una discoteca es una discoteca, ¿no? Y si no vas con tu pareja, si tienes pareja. Sí, sí, la verdad a mí no me gustaba eso, pero bueno, ¿sabes? Los mexicanos también son terribles, Madre? Ah, pero por supuesto, son casi como los peruanos, casi como los peruanos. No, son peor, son como árabes, yo te lo voy a decir, pero peor, porque son descarados. El peruano te pone el cuerno, pero disimula. O sea, el mexicano, no, el mexicano es por unos pedidos sin gracia o la manera en las que ellos son. Tienen la esposa, la amante, la otra amante, la novia, o sea, y las presentan a todas, o sea, son descarados. Ah, no. Es lo que a mí no me gusta del mexicano. Ni descarados, ni caletas. Mentirosos, no, ni hablar, no, no. Mejor llévate un árabe, entonces mejor llévate un árabe. Al menos ahí sabes que ellos, la religión se los permite. Al menos son sinceros, se dicen la cosa como es. O sea, yo creo que todos los hombres tienen su manera de ser, o sea, porque por naturaleza les gusta ver, o sea, ustedes. Pero no hay que ser descarados. Y no has ido a la expo, ahí en Dubái, porque... Acabé ahí hoy día, hoy día fui. Y a mí la dabre, tuve la expo la vez pasada también. Sí, no, de hecho fui hoy, está bien bonita, pero fui dos horas antes de cerrarla. Fui al pago de Perú, me tomé unas fotos, videos de los que fue a montar. Y fui al de México y fui al de Rusia, que también está ahí, cuantito. La verdad es que vale la pena ir a la expo. ¡Gracias!